Seguirlo, desde el Fundo Providencia, en Pequihuay, donde nace, hasta el río Paisto, entonces podríamos pintar... Perfecto, sí, sí, nosotros lo estamos pintando desde el punto de vista de un corredor biológico. Exacto. Bueno, y también con toda la importancia de los pueblos prehispánicos, valga la relevancia para los asentamientos indígenas, como una fuente de agua, principalmente. Exacto. Más aún, hoy día donde la contaminación es salvaje, se parece que tenemos que ponerlo en valor... ¿Estás grabando? ...para las siguientes generaciones. Claro, como una fuente de agua.